¡Vamos! ¡Vamos! Super Bambino, tercero Víctor y Guarrior Este comienza a cortar distancia Mantiene Remendona a la delantera Super Bambino con los palos a corta distancia Super Bambino pasó al primer lugar Cabeza de ventaja sobre Remendona Tercero Víctor y Guarrior Sigue con cabeza de ventaja Super Bambino sobre Remendona Esta reacción y gana Super Bambino a Remendona Tercero Víctor y Guarrior Cuarto Lacambusa Quinto Gordo Revortoso En el sexto queda Invol Séptimo Domingo Nuevo Penúltimo Suicambler Último Chipoletti Séptima carrera Primero el cuatro Super Bambino Segundo el diez, Remendona Tercero el cinco, Víctor y Guarrior Cuarto el seis, Lacambusa Quinto el uno, Gordo Revortoso Ganada por Pescuezo El tercero a medio cuerpo El cuarto a tres cuerpos, tres cuartos El tiempo minuto diez segundos y cincuenta y una centésimas Barquieron Gordo Revortoso en la delantera Segundo Invol Tercero Super Bambino En la cuarta ubicación queda Víctor y Guarrior Más abierta Remendona En la curva de los 900 Penúltimo Lacambusa Último Chipoletti a seis cuerpos Remendona pasó al primer lugar Cuerpo y medio de ventaja sobre Invol Tercero Suicambler Cuarto Domingo Nuevo Quinto Super Bambino En el sexto Gordo Revortoso Séptimo Víctor y Guarrior Penúltimo Lacambusa Último Chipoletti Entrando a tierra derecha Remendona en la delantera Tres cuerpos de ventaja sobre Invol Tercero por fuera Domingo Nuevo En el cuarto Super Bambino Quinto Gordo Revortoso Sexto Víctor y Guarrior Séptimo Suicambler Pasar a los 400 Remendona mantiene en primer lugar Tres cuerpos Segundo Super Bambino Tercero Invol Cuarto Domingo Nuevo Quinto Víctor y Guarrior Sexto Gordo Revortoso Mantiene Remendona en la delantera Cuerpo y medio de ventaja 200 metros finales Segundo Super Bambino Tercero Víctor y Guarrior Este comienza a cortar distancia Mantiene Remendona en la delantera Super Bambino con los palos A corta distancia Super Bambino Pasó al primer lugar Cabeza de ventaja sobre Remendona Tercero Víctor y Guarrior Sigue con cabeza de ventaja Super Bambino sobre Remendona Esta reacción y gana Super Bambino a Remendona Tercero Víctor y Guarrior Cuarto Lacambusa Quinto Gordo Revortoso Sigue con cabeza de ventaja Sigue con cabeza de ventaja Por Quinto